Muy buenas tardes mis queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes en este día? Bueno, supongo que me está preguntando usted a mí y yo, ¿cómo estoy yo? Muy bien, gracias a Dios. Y espero que ustedes también les envío un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que me estén viendo, pues yo en este día los invito a que me acompañen a mi pequeña huertecita que tengo con algunos vegetales que estaremos utilizando para este día en una nueva receta. Así que acompáñenme, vamos a ver dónde están las calabacitas o los ayotitos, como le llamamos también, no sé cómo le llaman ustedes. Entonces, nosotros aquí donde estamos le llamamos calabaza y ayote. Mire, aquí voy a cortar esta, mire cómo está, bien tiernita y bien lista para comerla fresquecita. Vamos a estar cortando otra que está por aquí. Y vamos a sacar esta otra, mis amigos, a ver si pueden ver cómo está esta matita llena de calabacitas. Vamos a sacar otra. Y si ustedes me pueden acompañar aquí, ayúdenme a cortar una, mis amigos, díganme ustedes dónde mira la próxima para cortarla y para llevarla a nuestra cocina para listarlas. Miren, esta es la pequeña matita que gracias a Dios se pudo dar este año. Quiero mostrarles algunas de sus calabazas que ha echado. Miren esta que está aquí, la estoy dejando para semilla, porque de esta misma mata tiene que salir la semilla. Aquí también tengo un poco de romero, aquí tenemos frijol y por allá al otro lado tenemos tomate que ya enseguida le voy a mostrar. Aquí tenemos también unos chiles o pimientos, como usted le diga. Miren, a ver si nos pueden enfocar con esta matita de llena aquí. Ay, huelen sabrosos. Vamos a cortar lo necesario que vamos a ocupar nada más para que ahí estén fresquecitos. Y a la hora que los necesitamos, pues los venimos a cortar aquí frescos. Así que enseguida vamos a ir a buscar también los tomatitos para hacer nuestro guiso, que le estaremos llamando de mi huerto a mi cocina. ¿Qué le parece a ustedes el nombre para nuestro video del día de hoy? Y aquí tenemos más calabacitas, mis amigos. Miren cómo está toda esta guía y sigue echando más, pero vamos a cortar unas florecitas para hacer unas quesadillas. ¿Usted ha comido las quesadillas de flor de calabaza? Bueno, si no las ha comido, lo invito a que las haga y las pruebe. Que esto veneno no es, esto se come, mire. Y en nuestros tiempos también le diré que esto se cortaba y se le ponía también a la sopa de res. Yo no sé si ustedes han comido esto, así como los que son de allá de España, de Colombia. Y todos mis amigos allá en Argentina, pues tengo mis amigos en Argentina y Uruguay, Paraguay. Y bueno, no quiero mencionar nombres porque la verdad que gracias a Dios tengo bastantes amigos, como yo le digo, alrededor del mundo. Entonces, yo me gustaría saber si es donde usted vive, ustedes comen la guillita de ayote. Mire, le decimos guía de ayote a esto. Mira, las hojitas tiernas y pequeñitas. Nosotros las comemos en el arroz, en la sopa de res. Bueno, ¿qué le diré? Que nosotros lo que sea, lo que sea plantitas que se puedan comer, las comemos. Nosotros comemos todo esto que Dios nos ha dejado y que también tenemos el gusto de sembrarlo, ¿verdad? Para poderlo disfrutar. Mire, por aquí está otra mi calabaza. Yo quiero que mire, porque yo estoy contenta con mi calabaza y quiero compartirlo todo con ustedes. Para que vean que también, pues, ¿verdad? Ponemos cositas que nosotros sembramos. Aquí está otra, mire. Hay muchas, hay bastantes. Tengo bastantes. Por allá están otras también. Está llena, esta mata está llena de calabazas o de ayotes, como usted le diga. Así que, mis amigos, acompáñenme a comer quesadillas, a comer calabazas, que es el tiempo de todos nuestros productos orgánicos. Porque, mire, aquí no le ponemos ni una gotita de abono ni de entixida. Yo no sé cómo se llama eso. Insecticida, oye, no sé qué. Pero esto solo tiene poner la semilla en la tierra, ponerle agua y cuidados. Eso es todo lo que tiene. Y mucho amor. Porque sin amor, nada existe. Hasta lo más mínimo, lo más pequeñito, tiene que llevar mucho amor. Así que, quédese aquí conmigo, por favor. Acompáñenme en este recorrido en mi huerto. Y si a usted le ha parecido este videíto, por favor, suscríbase. Dele like, comente, compártame con sus amigos, con sus familiares. Y si a usted no le ha gustado, pues está bien, le acepto su manita abajo. Pero usted, explíqueme por qué no le gustó. Para que yo lo pueda acomodar o seguir haciendo lo mejor que se pueda. Así que, usted, quédese aquí conmigo y no se vaya. Miremos hasta el final. Aquí estamos, mis amigos, también en la otra parte. Aquí tengo otras calabacitas. Mire, estas son de otro estilo. Yo no sé cómo ustedes le llamarán. Mire, está bien cargada las matitas. Estos son... Nosotros allá en Guatemala le decimos huicó. Y no sé cómo ustedes le llamen. Mire, de este no voy a cortar todavía. Porque no me gusta cortar para que esté allí. Solo voy cortando el que me voy a comer. Mire, mire qué bonito está. Y aquí tenemos también chiles jalapeños. No sé si usted come jalapeño, pero aquí le voy a cortar uno. Bien fresquecito. Yo he escuchado que hay un jalapeño que se le llama jalapeño toreado. ¿Usted lo come? Bueno, yo los he probado, pero toreado pican mucho. Así que voy a cortar solo uno nada más. Para el guiso que vamos a hacer ahora. Y también aquí tenemos... ¿Cómo le llama a usted? ¿Albaca? Pues nosotros le llamamos albaca. Mire, huele riquísimo. Riquísimo huele. Mire cómo está la mata. Gracias a Dios que todo se me da. Todo lo que pongo, todo se me da. Yo siembro y Dios se los encomiendo. Y a mí todo se me da. Y aquí también vamos a sacar unos tomatitos. Sí pueden ver, porque aquí tengo también tomatito rojo. Mire, tomate o jitomate, ¿cómo le llama a usted? Mire qué rojitos están. Y vamos a cortar de otra matita también diferente que hay. Está un poquito bien pegado y cuesta cortar, pero aquí se va. Mire, vamos a pasar para este lado. Y voy a cortar de otra clase que tengo aquí. Aquí también está este chiquitito. Mire, para las ensaladas. Ay, huele tan sabroso que esto huele riquísimo, mire. Está llena, bien cargada la matita. Y si usted se da cuenta, mire, es nada más una mata de este de cherry. Tomatito cherry le llaman algunos. Y le voy a enseñar otra clasecita que está por aquí. Que este es amarillo, como que es una perita, mire. Esta es otra mata diferente. Amarillo, también para las ensaladas. Usted se lo come para su rato de descanso. Se los come como comerse un chocolatito. Se come mejor su tomatito, mire. Vamos a seguir aquí. Aquí también hay hierbabuena o menta, como le dice usted. Aquí tenemos la menta, que en cuanto usted entra aquí, todo esto es un aroma. Aquí venimos a cortar fresco para la hora de cocinar. Y ya enseguida tendré que cortar todo este tomatito porque hay mucho maduro. Vamos a poner aquí. Y luego, otro día le estaré enseñando. O se las muestro de una vez. Nada más que la carga está para el otro lado. La mata de uva. Porque también está la mata de uva, que está bien cargadita. Pero esta está ya para el otro lado, porque allá le tengo arreglado para que eche la uva. Pero creo que por aquí está unas. Mire, mire aquí. Ay, 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 vamos a cortar esta, mire. Ay, mire cómo está. Así se pone. Bien cargadita que está. Así que, ¿qué le puedo decir yo? Que Dios es grande y misericordioso con nosotros. Y como dice su palabra, si él no deja aguantar hambre a los pajaritos, ¿qué será con nosotros, verdad? Aquí están las uvas, mire. Así que, mis amigos, los invito a que me acompañen a la cocina. Vamos a ir a cocinar nuestro guiso de nuestras uvas, tomates, chiles y calabazas. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí estamos nuevamente con ustedes para mostrarles lo que vamos a hacer con lo que cortamos en nuestro huerto. Así es que vamos a hacer las quesadillas con nuestra flor de calabaza que les prometí cuando las corté. Y aquí tenemos ya listo también tomate. Ustedes vieron que corté el tomate allá. Corté el chilito jalapeño y el chile dulce o pimentón. Y tenemos cebolla. Bueno, esta si no la corté allá porque, pues, eso si no me acordé, yo ya tengo cebolla aquí. Pero vamos a empezar a hacer el guisadito que les prometí. Así que vamos a empezar poniendo nuestra cocina. Y le vamos a poner un poquitito de aceite. Este es aceite de oliva. Vamos a poner un poquitito, nada más, mis amigos, para que no se nos queme el sartén. Y vamos a poner nuestra cebolla. Vamos a ponerle el chile dulce o pimentón. Para este guisadito. Y le vamos a poner el jalapeño. Miren, este tomate estaba bien madurito. Ya tendré que cortar un poco más porque ya se me están madurando mucho. Aquí tengo la flor de calabaza, mis amigos. Y también se me olvidó de decirles que la flor la pasa por agua por lo menos unas tres lavadas. Y luego la deja en un poquito de agua con sal para que la sal purifique la flor. Porque la flor viene del huerto, ¿verdad? Entonces con eso se purifica. La vamos a poner entonces y la vamos a dejar unos dos minutitos aquí porque pues rápido se cocina la florecita. Y vamos a empezar luego después a hacer nuestras quesadillas. Así nos quedó nuestra flor de calabacita con su tomate y su cebolla. Y usted también le pone un ajito, su sal, su sal al gusto, su ajo al gusto. Todo es a su gusto, mis queridos amigos. Dependiendo cuántas usted va a hacer. Póngale también una nadita de aceite así, mire, aquí al comalito. Una gotita nada más para que no se le queme el comalito, que ya lo tenga listo usted aquí. Para poner a calentar la tortilla. Y hágalo en la tortilla que a usted mejor le parezca. Tortilla echada a mano, caliente. O hágalo en tortilla de harina, mire. Yo tengo las dos clases aquí, esta para mí y estas dos para la familia. Porque a mí me gusta mucho esta tortillita de trigo. Pero usted póngala en una que sea a su gusto. Entonces vamos a hacer de a una aquí porque pues está tomando un poco pequeñito. Le da una su vueltecita que usted ya mire que está un poco aguadita. Y póngale aquí su queso. Y póngale queso al gusto a usted, ¿verdad? Lo que usted considere. Y luego le va a poner su calabacita. Mire, lo va a dejar aquí. Póngale la que usted considere. Y listo. Le damos la vuelta aquí. Vamos a preparar aquí. Que nos quede bonita. Dele en su tiempecito. Así mis amigos, nos quedaron nuestras quesadillas de flor de calabaza. Mire, están bien calientitas. Mire que ricas se ven. Están bien calientitas. Así que yo me comeré una por usted más al ratito cuando se haya enfriado un poquito más. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido desde mi huerto hasta mi cocina. Que Dios les bendiga. Y no se olvide de dar una manita para arriba y suscribirse si no se ha suscrito. Nos vemos, si Dios nos permite, en el próximo video.